hola bienvenidas a letini 96 mi nombre es elisa o mejor conocida como el día de hoy toca vídeo de primera impresión y hoy le traigo un vídeo que no lo tenía planeado pero le preguntó te por internet y cuando se lo maté me dijeron si el y probarlo acá con nosotras y es la macarilla de detox de monique esto me la regaló mi mamá no lo esperaba nunca pensé comprarlo tampoco pero dije bueno vamos a ver qué sale porque es una macarilla que promete que dije bueno lo voy a probar acá con ustedes pero si vamos a ver qué onda está bueno porque viene varios sobre así que ahora vamos a informarnos un poquito más pero si antes de comenzar este vídeo quiero agradecer a brenda brenda es una chica que vendió por italia que me dijo que le gustaría hacerme un vídeo porque me tiene tanto aprecio y yo le tengo aprecio a todas ustedes le agradezco mucho bueno me manda mensajes por instagram entonces agarra le dije si le agradecí le dije todo lo lindo que siento por ustedes y decidí mostrarle la intro que me hizo para los vídeos de primera impresión los vídeos de primera impresión cambiaron los días los vídeos de primera impresión van a ser los miércoles y los domingos van a ser vídeos totalmente random de maquillaje de vídeo de coprita vídeo de tag etcétera todos los vídeos que se le ocurra decidí hacer así porque los miércoles van a ser vídeos más cortitos de primera presión y los días domingo van a ser un poquito vídeo más largo para que usted esté incómoda mirando los vídeos así que si le puede explicar esto comencemos con este vídeo y veamos la intro que me preparó brenda así que muchas muchas gracias a brenda lo agradezco de todo corazón un saludo grande te adoro mucho y si comencemos bueno se va a ser que mejor así se ve la cajita viene en total ocho sobres dice que es una maquillaje que se seca y que elimina impureza de la piel y mantiene la piel más limpia y más suave el sobrecito se ve así lo bueno que estos días no usé tanto maquillaje porque tocó feriado entonces tengo la piel totalmente limpia agarre esta tijera que no aporta nada como ven en negra como la depilante así que bueno vamos a ponerle la piel directamente bueno se volvió extra aparente tiene un perfumito como a limón bueno ahí me puse la macariza como ven le tuve que dar vaya capa porque al comienzo es un muy transparente entonces tuve que dar como dos o tres capas lo que sí siento que va a tardar más en secar todavía porque hace extra aparente como que le tuve que dar otra capa y como que quedó más grueso así que si lo primero que puedo decir que tiene olosito a limón que eso me gusta no me desagrada me gusta el perfumito como el limón que tiene porque es algo cómodo donde se va en la piel y por ahora bueno no siento duro nada porque hay que dejar que se seque así que vamos a ver cómo actúe esta macariza y ahora volvemos cuando esté seco hay que dejar de actuar entre 25 media hora yo voy a esperar que seque y volvemos bueno como ven así está la macariza realmente chicas ya me lo voy a sacar porque pasó 45 minutos y ya me la quiero sacar no hay parte que no se secó tanto porque esta parte vean está todavía húmeda lo que pasa que como me puse doble capa por lo que era tan finita creo que tardó más en secarse pero esta parte se está totalmente seca así que la me la voy a sacar y vamos a ver qué onda ay 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 dole ay dole dole ah ah no,na ay me golpeé la si me arranco la parte de la nariz si duele ¡Ay! Le tengo colorado ¡Ah! No se ve tanto puntito blanco Cuando te sacas la marcadilla negra Depilante Como ves, mi nariz está roja La siento lisa La siento linda Pero sigo sintiendo algunos poros Aunque se me fueron todos Pero sí, me dejó la piel brillosa Me la dejó linda ¿Qué piensas de esta marcadilla? No siento que es como la de Pilate Que la puede reemplazar Que esta te saca todo lo punto negro Porque no, no siento que me sacó tanto Como la de Pilate Siento que la de Pilate saca mucho mucho más Además Siento que la otra se seca más rápido Pero esta, la verdad, me tardó mucho en secar Pero mucho Tuve como 45 minutos Y como vieron, hay partes que todavía no se me había secado Por ahí la culpa mía Porque puse dos capas Pero me parecía muy finita la capa anterior Así que la próxima voy a tratar De ver si con una capa más finita No tarda tanto secar Y se lo voy a compartir Obvio, seguro por el editorial de Instagram Así que vas a seguir más mía Se la recomiendo Prefiero mil veces la de Pilate Porque ya le digo La de Pilate te saca el punto negro Te saca más rápido Y seca más rápido Y son económicas Así que Bueno, si me la has elegido Prefiero la de Pilate Aunque esta me gusta Porque te das iluminosidad Como dice acá Te ilumina la piel Pero sí Este es como un manito media Porque no sé qué pensar Tengo sentimientos encontrados Así que si no te olvides Dejar tu comentario Y déjale el manito arriba Si te gustó este video Que a mí me haríamos muy feliz Antes de terminar con este video Quiero agradecerle mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho No saben lo feliz que soy Porque llegamos a los 5.000 ¡YES! Así que me hacen muy, muy feliz Si sos personita nueva Te invito a suscribirte a este canal Para ser inscrito En esta familia tan tan linda Que cada vez me sorprende más La gente nueva Que se sigue sumando Y sí Si sos personita nueva O personita vieja Activen la campanita Para que segue La notificación Cada vez que suba un video De primera impresión O video de domingo Así que sí chicas Gracias por estar en este video Conmigo una vez más Nos estamos viendo en el próximo Bye Bye